Música Estamos en el pantalón de Abraham Ya a punto de grabar la escena de Teddy Cuando por primera vez utiliza el giratiempo Y bueno, en esta escena yo aparezco leyendo una nota Que he encontrado en un libro El mismo libro en el que he encontrado el giratiempo Música 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 Música